Empezaron a volub, Fedeval fue blanco de burlas en las redes. El director de Nuevamente Juntos se convirtió en el centro de las cargadas por parte de los internautas. Entra a esta nota y entérate por qué. Federico Valle es una de las figuras más destacadas del momento. Luego de debutar como director de Nuevamente Juntos, un amor de revista. La obra que encabeza junto a sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Valle, disfruta de un presente laboral muy bueno. A pesar de que el año pasado decidió guardar un perfil bajo y rechazó la propuesta de estar en el Bailando por un sueño, el joven ahora va por todo y mucho más. Fede hace unas semanas atrás cerró un trato para volver a estar el año que viene en el mismo teatro en el que ahora brilla como artista principal. . De la mano de un gran elenco que incluye a Valeria Archimo, Sol Pérez y Micaela Biciconte. Aunque la crisis económica se hace sentir en el mundo del espectáculo, y la gente va menos al teatro, la familia Val brinda funciones a sala llena y las críticas son muy buenas. Sin embargo, en las últimas horas se convirtió en el blanco de burlas por su renovado look que adoptó hace una semana atrás, y recibió una lluvia de memes en las redes. . Tras pasar por la peluquería y teñirse el cabello de gris, sus seguidores no tuvieron piedad al compararlo con otras personas como el Chapu Martínez, Paulo Dybala y hasta con personajes de películas. . Resulta que me teñí el pelo de gris, porque me gusta, me divierte y porque creo que me queda muy bien, pero empezaron a volub, escribió el director teatral. . . Y luego, mostró los memes que le llegaron a sus redes sociales, a los cuales les agregó una breve y divertida descripción. . Los Millenials dicen que soy el de Tráeme la Copa Messi, las que les gustó. . El pibe Dybala, las que me odian y los de 40 para arriba dicen que soy los pibitos de esa peli de terror, manifestó junto a sus respectivas imágenes. . . Fedebal recibió una lluvia de memes por su nuevo look. . . El actor y director teatral se tiñó de gris y sus seguidores no tuvieron piedad al compararlo con otras personas. . Mira las imágenes, en la nota. . . Fedebal pasó por la peluquería y renovó su look. El actor se tiñó el pelo de color gris y compartió en su cuenta de Instagram imágenes luciendo su nueva apariencia. . . Sin embargo, los usuarios fueron muy duros y lo compararon con el Chapu Martínez, Paulo Dybala y hasta con personajes de películas. . 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 El director de Nuevamente Juntos se convirtió en el centro de las cargadas por parte de los internautas. Entra a esta nota y enterate por qué. . . . . Federico Valle es una de las figuras más destacadas del momento. Luego de debutar como director de Nuevamente Juntos, un amor de revista. . . La obra que encabeza junto a sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Valle, disfruta de un presente laboral muy bueno. . 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 Aunque la crisis económica se hace sentir en el mundo del espectáculo, y la gente va menos al teatro, la familia Valle brinda funciones a sala llena y las críticas son muy buenas. . 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 El actor y director teatral se tiñó de gris y sus seguidores no tuvieron piedad al compararlo con otras personas. ¡Mira las imágenes, en la nota!. Fedeval pasó por la peluquería y renovó su look. El actor se tiñó el pelo de color gris y compartió en su cuenta de Instagram imágenes luciendo su nueva apariencia. . Sin embargo, los usuarios fueron muy duros y lo compararon con el Chapu Martínez, Paulo Dybala y hasta con personajes de películas. . Resulta que me teñí el pelo de gris, porque me gusta, me divierte y porque creo que me queda muy bien, pero empezaron a boludearme, escribió el director teatral. . Y luego, mostró los memes que le llegaron a sus redes sociales, a los cuales les agregó una breve y divertida descripción. . Los millenials dicen que soy el de traeme la copa Messi, las que les gustó, el pibe Dybala, las que me odian y los de 40 para arriba dicen que soy los pibitos de esa peli de terror, manifestó junto a sus respectivas imágenes. . . .